Y serena estaba la mar, la arma de Red Gol llegó al paraíso y se subió al Almirante Mont para vivir el histórico partido en Altamar de Fútbol Calle, donde Chile presentará oficialmente su candidatura para ser sede del Mundial de la Especialidad. Esperando que no nos entre agua al bote, síguelo todo en redgol.cl. Una notable iniciativa se realizó en la bahía de Valparaíso, más precisamente en el buque Almirante Mont de la Armada, cuando se juega el primer partido de fútbol Calle en Altamar. La actividad fue organizada por la Fundación para la Familia, quien además de ayudar a chicos en riesgo social, busca que Chile sea el Mundial de la categoría en el 2014. En el duelo se enfrentaron el alapostre monarca talagante con La Pintana, siendo el resultado final 10 a 5 para los bicampeones del torneo. El duelo estuvo marcado por el dominio del equipo que mula la camiseta del Inter de Milán, en un partido bastante trabado y con momentos de buen fútbol. Incluso se pudo debilar desde muy temprano quienes iban a ser los peloteros, sabiendo que el borde de la cancha estaba muy cerca del mar. Oportunamente la Armada facilitó dos lanchas que con un par de entusiastas marinos en ellas, facilitaron la recolección de las múltiples pelotas que se cayeron al mar. El capitán talagante reconoció la importancia de jugar en alta mar, de haber sido campeón y los primeros de hacerlo sobre un buque de la Armada. Intento con el grupo para haber ganado la copa, llevarla talagante nuevamente, este es el segundo título. Y no, no creo que lo haya afectado, era más la ansia por estar acá, creo que los motivó. Cuando llegamos sentimos un poco de mareos, pero es lo típico, yo creo que los decían que era lo típico. Pero después adentro de la cancha se olvidó todo y pudimos dar lo mejor de nosotros. En tanto, el goleador de La Pintana manifestó su felicidad por la iniciativa y pese a caer en la definición, reiteró que la experiencia es lo más importante. En el segundo duelo de La Jornada, también dirigido por Rubén Selman, una selección de los finalistas se enfrentó a ex futbolistas profesionales, comandados en la cancha por Nelson Tapia, Rodrigo Golbe, Rodrigo Barrera, Francis Roque Arancidia, Mario Cáceres y Cristian Uribe. En el duelo que cerró la mañana, el equipo de los profesionales se impuso, no sin problemas, a los jóvenes que pertenecen a la iniciativa que busca darle oportunidades a muchachos con problemas económicos. Estamos muy contentos, estoy muy agradecido a la invitación de poder participar, de dar un poco de ayuda a esta iniciativa y contar con una armada que se ha portado a la altura. Se han portado súper bien. Además, agradecer al buque, agradecer a la armada que nos dio la posibilidad de jugar hoy día con la gente de fútbol, así que agradecido a toda la gente acá. Mientras los marinos pasapelotas, seguían recolectando los casi 20 balones que se fueron al mar. La actividad se cerró con la consigna clara de que Chile sea local en el Mundial de 2014 y quizás, como dijeron los marinos, que algún duelo se juegue en el Almirante Montt, en las costas de Valparaíso. Gracias. 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 Gracias.